Música Dios nos trata como hijos, nos comprende, nos perdona, nos abraza y nos ama aun cuando nos equivocamos. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Música Sabiendo que Él es nuestra fuerza, porque Él siempre es fiel. Música El perdón y la reconciliación serán camino hacia la libertad y la paz interior. Música Es un momento de gracia y alegría para soñar con la posibilidad de transformar nuestro país y dar el primer paso. Música Seamos agradecidos y reconozcamos el bien que hacen los otros en favor de nosotros. Música Gracias por tu visita a Colombia. Música 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 Música